señores anda un rumor que es serio tiene que decirme de quién va a hablar primero porque tú siempre viene con unos macos rarísimos lo que está en la palestra pública porque yo estoy diciendo ahorita viene con la mamí llora con la loca otra vuelta otra vuelta neto dado un rumor y eso lo publicó juan carlos de fuego la lata que están pagando 700 mil pesos a los influencers para que apoyen a luia vinagre si eso es así yo puedo apoyar lo que yo quieran no 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 yo no sé estoy diciendo lo que dice la página fuego la lata dice que supuestamente pagan 700.000 ya como que llame que esa película que siempre han ganado combates adolfo alfonso alfonso elemento la m hay que dijo eso no es posiblemente la m pero porque surge surge este ruido dura alfonso en los cines es duro es en la película ya la película y son buenas dime la película mala de no yo no estoy diciendo nada cuál es una alguna tú no lo conoces alfonso viene y negó qué pasa últimamente se han hecho han apoyado a luisa vinagre algunas figuras de las influencias neto y nadie sabe si eso le da un ahí está te voy a mencionar que yo vi yarisa ya tipa la madura en youtube de este país ella risa la madura youtube de este país ella risa neto no lo conoce pero porque debe ser de la chamaquita pero ya dice la madura de este país está el que hace como el comedia morenito un momento de que hace como un comedia medio pero en bonito que el llama quito es genial el chamaquito es uno no 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 es que te digo a ti en un chamacito que es genial él tiene muchos seguidores tiene casi un millón y pico pero yo él también apoyó a luís y algunos más exacto víctor muy duro chamaquito él también salió a apoyar a la luna y de la naricita chiquita y analicita es duro no hay una foto es duro hay que buscar dos fotos entonces ahí vemos a juan carlos pichardo y a rael do lópez otro influencia estamos hablando de influencia la 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 en la comedia los popi de las redes sociales puede ser posible neto yo no sé no 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 ellos pasan a apoyar ellos pasan a apoyar de corazón pero tiene pero ya su trabajo neto puede ser por negocio no puede negociar que aquí todo el mundo tiene su su norte definido voy a ver si camarógrafo y no le damos grita no entiendes no es que eso no es así tú sabes que quiénes son los que hacen las cosas gratis no la estamos haciendo nosotros ni neto flo que todavía no ha pasado de ranchito para que tenga una idea oíste lo que estoy diciendo pasan a apoyarlo porque yo es persona para que tenga una idea oye escúchame también es robert y cómo me dejan hablar de hablar neto de hablar neto de jorge luís ustedes de los contrarios nunca no la gente no soy contraria yo estoy diciendo la verdad que la que hay escucha me escucha que sepa no soy contraria es el muchacho este camarógrafo que todo el mundo sabe que la de dónde abandonan dime mira entonces lo que me explico tú que hay personas que tienen su talento tienes un desempeño y cobran por eso tú entiendes porque no hay personas en este país que hasta por una foto cobran y tú sabes que es verdad hasta por una foto yo me siento una foto contigo y que yo me la tire porque yo coge celular tuyo y me la tire ya eso y tiene que pagármelo tú entiendes claro y hay personas que odian y aman de corazón el odio no es bueno no estoy probando el odio pero hay personas que no le gusta un lado y no van por ese lado por tres millones que le den aunque tú dice que es posible que por su trabajo se le haya pagado claro y tenga apoyando después de eso no entiende claro hayan apoyado yo no estoy diciendo que no porque todo es por el dinero claro eso así usted estudia algo tú estudiando para profesor o algo cualquier rico político que quiera a genesis como profesor tiene que no dejar en su cuarto claro que sí aunque después pase a apoyarlo porque una gente que te ayuda a ti con un trabajo tú tienes que apoyar lo pienso yo sí verdad tiene razón tiene así cada quien él como te digo yo vuelvo y digo si es así no está mal porque de los dos lados están haciéndolo pero de los lados están negociando los dos pueden llamar pueden llamar mira yo hago varias facetas mi número es algún anuncio algún anuncio un anuncio mandándote a votar nosotros somos lo más influye tienes mira mira atención escúchame oye para que ellos vean como eso ya cualquier anuncio atención atención mucha atención ponme aquí ponme aquí serio 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 sabes que tu voto es importante votar es más fácil que día colmado vota este 5 de julio no entiendes ya es contratarme bien a junta que llaman aquí puede llamar a mí o a genesis tú entiendes voy a llamar es lo que te digo llame llorando también se llorar también vergüenza compañero también hace el papel de con madero madero que le mandan atrás unos tigres yo corro mucho estoy corriendo ahora está haciendo ejercicio pues yo no corría pero tan activo pueden llamar a nosotros cualquier así que no sé si hay un niño pobre yo lo busco por ahí también lo llevamos un niño que me lo prestan señores la gente